Bueno, estamos con Samu, victoria 2-0 ante el Águilas, bueno, el equipo superior en todo momento, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado porque ellos estaban bien replegados atrás. Pienso que hemos madurado bien el partido y al final hemos tenido para hacer más goles ahí en la segunda, ellos volcados. Pero bueno, nos vamos contentos con este 2-0 y a seguir trabajando. La primera parte de ese penalti, en la segunda parte del gol tuyo, se han quedado el partido. Sí, es eso. Hemos tenido para hacer más goles que pienso que el objetivo es no conformarnos con dos y ir a por más. Creo que lo hemos intentado. Pero bueno, poco a poco estamos adaptándonos también al campo, que es el primer partido que jugamos. Y bueno, poco a poco iremos mejorando. El objetivo ganar en casa, ¿no? Era después de ese empate ante la Minerva y era el objetivo ganar en casa, ¿no? Sí, la semana pasada no se pudo ganar por lo que no se pudo y bueno, al final nos tenemos que hacer fuerte en casa, que es lo importante de la liga, ganar los tres puntos siempre en casa. A nivel personal, dos goles, uno en cada jornada. Me imagino que contento. Sí, contento por cómo he empezado, como tú dices, metido dos goles, pero más contento por la victoria de hoy. La semana pasada no me fui tan contento porque al final empatamos, aunque fue un campo complicado, pero bueno. Esta semana más contento por el gol y por la victoria. El sábado que viene de nuevo en casa, ¿seguir certificando vuestra superioridad aquí, no? Sí, lo bueno es que tenemos otro partido en casa, podemos seguir cogiendo confianza en nuestro campo y a seguir así. Muchas gracias, Sam. Vale, muchas gracias.